¡Ay, nena, que ya empieza! Madre mía, me estoy emocionando de la tontería más grande mantra, oye. Y están como sobreactuando todo el rato. Sufro como geno porque no me llegan. Hostia, me están... ¡Ay, por favor, la magia, dote! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! ¡Noelia! ¡Písame la cara! El pelómetro, tía, no miente. ¡Fua! ¡Uy, nena! ¡Que se te va la voz! ¿Qué haces? Muy buenas, mis curiosos y curiosas. Yo soy Edo Sanz Murillo. Gracias por verme, de verdad. Muchísimas gracias. Sí. Antes de comenzar con la reacción de la gala 1 de OT, 2018, que estamos todos deseando, tengo que dar una explicación. Para los que visteis el vídeo anterior de la gala 0, hubo un fallo mío de edición en el que yo colé un insulto a Alfred. Yo no lo decía, lo decía uno de los chicos, pero eso es responsabilidad mía. Yo no puedo pedir a la gente que sea natural y auténtica y luego lavarme las manos. Así que la culpa es mía. Un comentario en una casa no es ningún problema. El problema está cuando se vuelca el internet y eso se agranda y se agranda y se agranda. Entonces, para no perjudicar a nadie, he decidido a partir de ahora hacer yo solo las galas. Ni para yo estar agobiado editando por si se me pasa algo, para estar yo tranquilo, porque esto lo hago para disfrutar y para que disfrutéis vosotros. Y si meto la pata, la meto yo y todas las culpas van a mí. Y ya está. Y así yo me quedo más tranquilo a la hora de grabar, a la hora de editar. Y no estoy con ansiedad de, ¡ay, Dios mío, que he metido la pata! ¡Ay, Dios mío, que voy a perjudicar a X! No, basta. Así que nada, vamos a empezar con la gala número 1 de OT 2018. ¡Ay, nena, que ya empieza! ¡Ay, bueno, que me vuelvo loca, espérate! Mira, de los nervios me ha salido que un ronchón. Vamos a ver qué tal el numerazo de This Is Me. Uy, 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 uy. Pero bueno, esto es un poquito raro. ¡Ay, el Mickey! Gran sorpresa de esta edición, seguro, ya verás. ¡Uy, que saco la de la Noemí, pero bueno! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta Noelia! ¡Hostia puta Noelia! Y dicen que canten todos juntos porque se crecen. Juntos se dan fuerza, tío. ¡Ay, Natalia! ¡Mira la gente, se vuelve loca! ¡Ole, es que esa mira, 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 se me puede la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! ¡Uy, África, yo esta noche te veo peligrando, eh! ¡Madre mía, me estoy emocionando la tontería más grande mantra, oye! ¡Oh, ese bozarrón! ¡Mira, mira, mira, mira los pelos de punta! Ahora tendremos aquí tres horas de vídeo, tres horas de gala y... ¡Madre mía, Roberto! Esto no acabará nunca a la próxima noche. Después, ¿quiénes vinieron? Pues Mickey y Carlos. ¡Madre mía, el plato cómo mola, eh! ¡Mira lo extra! Fíjate que en el pase de micro yo dije que Mickey se comía a Carlos, pero... Carlos está creciendo, eh. ¡Ay, pero es que a mí este año los chicos no me llaman nada! No sé, no me gusta la canción. Y están como sobreactuando todo el rato. Que eso supongo que a los chicos y a las chicas les cantará, pero es que a mí me da un poquito igual esta actuación. ¡Vamos! ¡Ay! Bueno, es la gala uno, es la gala uno. Vamos allá. Ahora vienen Damion y África. África fue una de mis favoritas en la gala cero. A ver qué emociones nos dan. Ella bailando con el primo de Raúl. ¡Ay, veo mucho escenario! Todavía ellos no lo llenan. Poco a poco, ya lo sé, poco a poco. Hombre, el nivel de este año es brutal. Lo que tienen que hacer es enamorarnos, porque cantar ya cantan de lujo. Bueno, esta gala abre un poquito más los ojos. Le han dicho, nena, no miras al suelo. ¡Uy, no me gusta nada África! ¡Madre mía, nene! Como bailas así con todas, va jodida, eh. No me emociona ni nada. No me llega ninguno, tío. Mira que sufro, eh. Pero es que no me llega nadie. No me ha gustado. No me ha gustado, tío. No me ha gustado. Por favor, si se han emocionado a vosotros, dejadme un comentario. Pero a mí es que no me ha llegado. Sufro como geno porque no me llegan. La gala empezó anunciando que venía Malú. Malú, ya sabéis la polémica que ha habido con Amaya Montero. Nena, me llamas gorda. No, sí, no. Qué pena que en la gala no haya habido ninguna alusión. Pero bueno, en Twitter, chica, os habéis cebado. Hay gente muy ingeniosa. Madre mía. A estos dos, a Sabela y a Alfonso, le han dado una canción peligrosa. ¡Vamos, chava! Madre mía, Sacorio. La vi que estará sufriendo. Es que están como con miedo, ¿no? A ver, que llenar el escenario es complicado. Creo que les falta magia. Creo que les falta magia. No sé si es que nos tenemos que enamorar o que realmente nos transmiten. Estoy totalmente bloqueado y no siento nada, tío. Que lo hagan bien. Lo están haciendo correcto, pero es que no me llega ninguno, tío. Me voy a abrir las penas, te lo juro. ¿Por qué? Que yo deseo que me enamoren, de verdad. Pero es que ni Furifam. Os juro que tengo depresión. ¿Por qué no siento? No sé, me esperaba otra cosa. Emocionarme. De momento... Vale, Edu, es la gala uno. No te alteres. ¡Basta! Dave y Marilia, a ver qué tal. Es complicado, sí que es verdad, eh. Tengo a Maya en la cabeza. Ella está acojonada. Y él, el cuerpo, también está como un cogío. Lo hace muy bien, pero... No me llega, tío. No me llega, no sé. Me pasa lo mismo que en el pase de micro. Mis amigos me están diciendo que estamos muy exigentes, pero es que no sé. Lo hacen bien, pero no sé, no me apañan, no sé. Por favor, escribidme un comentario si voy a ser yo la única loca del coño que no les llega nada. A lo mejor es que tengo que dejar de hacer estos vídeos, pues los dejaré de hacer. Uno de los numerazos que se intuyen. Alba y Noelia. Noelia y Alba. Venga. Ay, espera, a ver. Madre mía, qué bozarrón tiene la cabrona. Hostia, me está... Ay, por favor, la magia, dote. Mira, 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 mira. Bueno, la coreografía chica no, eh. Muy repetitiva y muy rara. Se nota que no la tenéis interiorizada. Bueno, qué voz... Ay, es que Dios mío, qué voces, tío. Mujeres al poder. Eso, juega con ella, tía. Pa, pa, pa. Hola, Noelia, eres una puta diva. Perdón por los tacos, pero... Mira la cara, cómo se crece la piba. ¡Madre mía! Noelia, písame la cara. Madre, pero... Por favor, mira, mira la piel de gallina, tía. ¿Esto qué es? Madre mía, me han roto. ¡Gracias a Dios que siento algo! ¡Guau! Tengo muchas ganas de ver a María. Es una tía que me emociona mucho. A ver, a ver, tía, hazlo bien. Me encantas. Bueno. No te balancees. Quédate quieta. Mira, mira, mira. Ay, me chirría mucho el acento de Marta al cantar. Cha, cha, tanto cha, cha, cha. Ay, por favor, mira la cara de María. Si es que es para comérsela. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué maravilla, tío! Mira, es que... Pero bueno, el pelómetro, tía, no miente. ¡Viva María! Creo que esta canción le viene mucho mejor a María que a Marta. Marta no me disgusta, pero no me llena, no me llega, no me... No sé. ¡Mira cómo disfruta María! ¡Ay, qué buena tía eres, coño! Van Julia y Joan. Y yo tengo muchas esperanzas en Julia, lo que pasa es que la veo bloqueada. Vamos a ver si conecto con ella esta noche o lo veo como le pasa de micro. Hombre, los planos no ayudan mucho, nena, pero bueno. No hay química, ¿no? No hay... Lo intentan, lo intentan, pero no hay magia. Por favor, decidme si me estoy volviendo loco. También lo sentís. Que cantan muy bien, pero no sé, no me llega. Es como que les falta algo entre ellos. Nada, nada, nena, hija, me voy, me voy con él afuera, ¿eh? Me echa, me echa, me echa de la actuación, él, lo siento. Ella está perfecta, o sea, ella está perfecta, pero... No sé. Se me hace larga la actuación, muy pesada. No veo... Obviamente no están enamorados, pero... No sé, no... Creo que Isías, nena, tienes mucho trabajo por delante, por favor. Y meteles caña, meteles los dedos hasta el tuétano. Natalia y Famous, el dúo que más esperaba esta noche. Porque ella me flipa. Es que tío, mira, 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 mira. Madre mía, como miras. ¡Guau! Quizás menos, un poquito de menos voz. Madre mía, las caras, Juan, las caras. Buah, 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 buah. Temoña que te quedas, vamos. Es que ha nacido para esto, tío. Es que si la nota... Sin duda por la canción, el dúo de Noelia y Alba han sido las mejores. Y él está muy paradito. Bueno, ella es brutal. Ay, ella, el gallito. Nati, 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 nati. Me flipan los estilismos este año, ¿eh? Bueno, qué guay tiene integrada ella la coreografía, ¿eh? Buah, 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 buah. Es que ella tiene unos gestos de diva que es que te mueres. Ay, ahí está la... Estoy viendo el... Uh, pero vamos a ver, basta. Me petáis el WhatsApp. Ay, vuestra niña. Es un acústico, por Dios. Ay, ay, ay. Mírala como pisa, como... Ay, por favor, que me la como. Uy. Madre mía, qué ojo, hostia. Es que te mira y se te mete dentro. Uy, nena, el cambio de plano me mata. Qué bonito es verlos crecer, ¿eh? Mucho gorborito, nena, mucho gorborito. Canta liso, que a ti te queda de fábula. Ay, que se ahoga mi niña, vamos. Uy, nena. Que se te va la voz. Yo creo que es asfixia de los nervios. Uy, 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 uy. ¿Perdona? ¿Qué haces, chica? Pa' allí, pa' acá. Pam, pam, pam. Un poquito cuadro, cariño, ¿eh? Algunos momentos un poquito cuadro. Que yo te amo con locura, pero... Los nervios te han podido. Como ya sabéis todos, Noelia fue favorita, favorita legítima, favorita maravillosa. Quedaban nominados Sabela, Alfonso, por ese dueto así. África, a la que le dieron un toque para que espabilase. Y Joan. Finalmente, África fue salvado por los profesores y Joan por los compañeros. Y están en la palestra, pues, Sabela y Alfonso. No tengo preferencias por ninguno de los dos. Ninguno de los dos me ha enamorado en esta semana, así que yo de momento no me va a la vida. Y nada, curiosos, hasta aquí este vídeo. Y me gustaría que me dejaseis en los comentarios quién es vuestro favorito de OT 2018 en este momento. Luego las cosas pueden cambiar. O sea, yo creo que se avecina una batalla muy fuerte entre Alba, Natalia y Noelia. Creo que son las grandes favoritas y que María nos está ganando el corazón poco a poco. Son las cuatro. Entre las cuatro anda el juego. Veremos si de las cuatro llegan todas a la final, una, ninguna y quién gana. Veremos, veremos. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Un besazo enorme.